La relación de Cristo con el Padre Cristo es la imagen de Dios invisible. Jesús es en todo igual al Padre, en el ser y en el actuar, pues en él reside la plenitud de la divinidad. Dios se revela a los hombres y se hace visible a través de la humanidad de Cristo. Segundo, la relación de Jesús con la creación. Jesús, el primogénito de toda criatura, asume la supremacía y la autoridad sobre toda la creación. Todas las cosas tienen en él su centro supremo de unidad, de cohesión y de armonía. Cristo comunica la vida del Padre y es el término y la finalidad de toda la creación. Tercero, la relación de Jesús con la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús asume la primacía y la soberanía sobre la comunidad cristiana. Es él quien comunica la vida a los miembros del cuerpo y que los une en un conjunto vital y armónico. Cuarto, la relación de Jesús con la cruz. Por Cristo, fueron reconciliadas con Dios todas las criaturas en la tierra y en los cielos. Por Cristo, la creación entera, marcada por el pecado, recibió la oferta de salvación y puede volver a insertarse en la familia de Dios. El poder y la soberanía del Hijo de Dios también se confirman en la obra de la redención. Que Dios los bendiga. Os esperamos la próxima semana. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.